El objetivo de estos 20 minutos es condensar lo que hemos hecho en dos años de lo que es innovación en la empresa orientado a un tema más que nada vivencial alrededor de enero, febrero de 2008 hay una... se genera una instancia, una reunión de la alta gerencia de la empresa en donde se está definiendo el mapa el mapa estratégico, el balance y en uno de los pilares queda la directriz de generar dentro de la empresa lo que se conoce como I más D todas las empresas tenían su I más D y lo desarrollaban de distintas formas, cada una todas, cada año invertían y aumentaban su inversión en innovación ahí nos dimos cuenta que la innovación no era I más D ya, una de las primeras cosas que hay que... que deben tener presente es que una cosa es I más D y otra cosa es innovación nosotros dijimos ok la innovación es un concepto que se está llevando están nuestros competidores tenemos que subirnos a ese barco y nos dijimos, nos pusimos una carta GAN con metas de ok, vamos a formar un comité de innovación vamos a implementar un workflow ya, de cómo van a cómo van a navegar las ideas por este workflow vamos a establecer criterios de evaluación por favor diría que vamos a generar capacidades y crear alianzas estratégicas ese era nuestro objetivo al inicio más o menos fines del 2008 2008 como decía, en febrero partimos con el con el balance scorecard todo este proyecto de investigación nos tomó seis meses ya a finales del 2008 dijimos, esto vamos a hacer y nos autorizó la... el gerente nuestro gerente general Leonardo Boarque siempre estuvo muy muy encima de esto siempre nos apoyó nos expulsó nos colaboró y se dio el caso se dio el caso de que los gerentes asignaron esto fue a dedo los gerentes asignaron a personas jóvenes implementamos metodologías de ideas evaluamos tomamos una idea la evaluamos el... si era rupturista si era una mejora continua veíamos en cuanto plazo se podía implementar fue un grupo bastante potente de personas que ayudó a establecer procedimientos metodologías de ideas una colaboración de la gente que participó acá fundamental 2009 empezamos con 17 ideas ingresadas un concepto que nos enseñó que yo lo escuché de IGT fue la analogía que hay entre jinete, caballo, pista así que la voy a empezar a usar no sé si la conocen donde el jinete es el emprendedor el que va a llevar los proyectos a cabo el caballo es el proyecto o la idea la idea es el proyecto y la pista son los procedimientos por donde se va a canalizar esa idea pero esa pista era muy ancha había muchos... empezaron a haber muchos caballos ya y jinetes todavía pocos pero los cuatro focos se comunicaron y eso a nosotros nos dio al comité de innovación nos dio una fuerza nos ordenó nos impulsó la cancha esta de fútbol se achicó un montón el apoyo a los emprendedores es súper importante o sea el sponsor el motivarlo empujarlo estirarlo y decirle al jinete que si el jinete se cansa de chicoría al caballo el sponsor tiene que tiene que seguir motivando ¿ya? si se equivocan no importa hacen otra ¿ya? entonces el error es muy importante errar y y saber pararse y volver a intentarlo las claves del proceso creemos nosotros una son los focos ya lo mencioné la cancha de fútbol esa línea hace una pista más angosta el jinete con su caballo tiene un norte tiene una dirección en una pista delgada le va a facilitar mucho a ese emprendedor va a ir más rápido si esa pista es delgada y curva un buen emprendedor va a llegar siempre a la meta mi nombre es Cristian Baeza cierto es la gerencia de planificación de la asociación y llevo 14 años en la empresa así que ya después de 14 años la estoy conociendo es una empresa bastante eh interesante en la cultura eh y de todas maneras una empresa formal en donde la innovación es un tema que como lo van a ver tiene diversas diversas miradas pero innovar yo creo que para todo es una necesidad eso no estamos todos aquí por eso pero en ese sentido nosotros nosotros como empresa fuimos una innovación la asociación chilena de seguridad nació en el año 58 10 años antes que se creara la ley de accidente de trabajo eh entonces para nosotros innovar no era no era el tema el tema era cómo capturar la innovación que está saliendo en la empresa que que fluye a veces yo creo que hay empresas donde la gente fluye esa creatividad pero cómo capturarla cómo cómo pensar en eso que fuera continuo en el tiempo nosotros nos definimos qué iba a ser innovación en el contexto innovación para nosotros dijimos innovación es poder ver las cosas distintas este es un invento nosotros la la definición así que bien innovación es ver de una perspectiva distinta es sacarse los paradigmas es mirar el modelo negocio sin restricciones nosotros las restricciones nuestras siempre son son varias eh esto siempre esto lo aprendimos a través de nuestra experiencia en el club de innovación cierto que era la necesidad latente pero a nosotros nos surgió otro tema que eran las capacidades latentes no sé si existe esa definición pero yo decía hay cosas que son capacidades que uno tiene que no las ve o sea qué capacidades uno podría encontrar y resaltar en la empresa que podrían hacer un cambio en los procesos estuvimos casi tres años más o menos en el club de innovación sentándonos bien atrás de hecho nos sentábamos pero no estaba Iván Guesan eh y escuchábamos a la gente tres años viendo lo que estaban haciendo otras empresas y pensando pucha algún día nosotros y no nos animábamos y en ese en ese proceso el año 2009 salió el concurso cierto de Corfo que yo creo que que como país no estamos estamos creciendo no estamos dando cuenta cuál era el problema el problema era no innovar sino que aprender a innovar y en ese sentido eh dijimos ya lancemos no eh no tenemos ningún área de innovación no tenemos ningún departamento de innovación y no tenemos ningún cargo asociado para hacer innovación y no tenemos presupuesto tampoco dijimos lancemos no definimos objetivos no presentamos al gerente general sino solo dijimos queremos innovar eso fue así de para todos nos pusimos con este concurso en esta etapa de enfrentarse a la cultura yo les voy a mostrar la experiencia o a lo que nos enfrentamos con con una técnica que fue storyboard que nos enseñaron a nosotros en el tema de innovación eh y que la usamos después para los proyectos entonces un poquito vamos a hacer una imagen del taller nuestro taller de creatividad cuando empezamos en el proceso de definición de ideas va a ocurrir que hay gente que definitivamente piensa que que esto es una locura y que en realidad hay que seguir como uno está porque te ha ido bien ese enfrentamiento a la cultura que tuvimos en una primera etapa eh nos cuestionó como equipo de trabajo si de verdad íbamos a lograr algo eh esa etapa de ir a conocer al cliente para detectar sus necesidades es muy intensa y hay que hacerla mucho mejor de lo que la hicimos de hecho el resultado de la idea se definió que sabíamos más cómo mejorar internamente pero menos cómo acercarnos más al cliente trabajo en conocer al cliente trabajo de terreno esto es de la etnografía de la observación la verdad que es súper válido pero pero hay que hacerlo uno lo encuentra encachado y pararse un rato a mirar al cliente no es sólo eso eh ejecutivo de primera línea sentado en primera fila contigo eso eso se requiere aplausos 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 aplausos